hola qué tal chicos cómo están hoy voy a jugar free fight hoy voy a volver a regalar hoy voy a jugar con tres chicas pues y regalaré la nueva skin de la casa de papel de mujer que salió así que pues saluda salud a lulu hola yo soy lulu soy de méxico y espero poder ganarme la skin de la casa de papel viene de guan de guan se va directo a la pola skin a ver presenta te adriana hola soy adriana de colombia y también quiero ganar el skin y romper de la cabeza ojito me va a romper la cabeza ahora sí preséntate brenda inspirancia inspirancia hola soy brenda de cana de clan chamas soy de méxico y espero ganarme el skin y reventar isaac ok mira algo que quiero decir es que le tengo miedo a brenda tengo miedo a brenda porque ya hemos hecho pvp y me arribo si ustedes no han participado en ninguno de los sorteos o premios que he hecho en mi instagram estén pendientes en mi instagram y en la comunidad de mi canal porque ahí aviso cuando hago los sorteos de skin pronto voy a hacer un sorteo de 10 armas de la p90 de la casa de papel así que estén muy pendientes chicos y pues comencemos con el vídeo comprense lo que quieran comprense lo que quieran yo voy a hacer pvp primero con lulu de guan en la ruina a ver con que hago p a con lulu donde está lulu ahí está lulu es el lulu ok menos una tala adriana a ver vamos a ver hoy creí que le había puesto a 200 de vida yo me asusté pero miren está ven adriana bailemos y cantemos no está sola no está sola no está sola no está sola que me trabuje no está sola no estoy pegando pura amarilliza no he jugado hoy yo no hubiera gastado el dinero y hubiera reciclado no lulu aprovechame amarilliza porque no he jugado hoy quiero que me pegue un 495 quiero que me pegue un 495 no lulu no ando pegando nada no sé si fue 272 o dos tiros de 90 no ando dado por amarillo uy la encerré ah no 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 di un tiro me palpizo todo russ dio un tiro ay a ver no lulu está como a a ver no está sola al russ al russ no la amarilliza no está sola ya valí creí no ya valí es mi dinero hay que ser mi dinero Isaac me dejó encerrada crack ah bueno perdona crack aputado contra Isaac no bueno como no valió como no valió como no como no lo maté como no la maté ni me mató yo no digo nada yo no digo nada me querían matar bueno voy a ser legal como nadie se mató para mí que ganó ella porque me quitó más vida y me dio más pie entonces para mí se la llevó no sé ustedes no sé ustedes no sé ustedes pero igual se la ganó así que ya saben quién sigue quién sigue ahora le voy a cantar a Adriana tú sí estás sola jajaja ay chamo te quieren mucho ¿con quién te vas? ¿conmigo? ¿con Adriana? ¿con quién? ¿quién es Adriana? con Adriana ¿cuál es Adriana? ¿la que tiene a Locke? yo te estoy disparando yo te estoy disparando uy no te estoy dando todo a todo a pecho jajaja todo capa no yo soy de este ni un rojo no me caí no aproveches el bug Adriana por favor ¿dónde estás? yo me voy a aprovechar el bug agárrate tu madre agárrate la chingada azul ojito ¿dónde estás? tu corazón ¿dónde te digo? ahí en tu corazón o no me ves no está lejos me buggeé me buggeé ay no a ver el buggeame ya no ¿me puedes buggear? ya buggeame hasta cuando espero listo ya ya listo 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 ¿dónde estás? uy aquí estoy uy ay no ay no no hazle motetoxico te voy a tirar botiquines a la Adriana voy a hacer otro vamos a hacer otro pdp otro pdp otro pdp otra vez con ella listo listo de one de one listo hay no pero pega mucho si pega así a ver ¿dónde estás? no 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 le dio Brenda ya te maté no ustedes no lo vieron nunca pasó no me ganó ahora viene Brenda a ver tú puedes Brenda uy no no le tengo le tengo miedo Brenda le tengo mucho miedo no no me asusté me asusté me asusté me asusté me asusté me asusté no te hubieras aprovechado jajaja ¿te contó? pal piso ok me están haciendo la humillación en este video si ya ganaron así de rápido ok así de rápido ahora tres contra uno ya que me ganaron así porque estoy haciendo esto con mi vida no a la bestia uy no 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 acá acá anda en esta reto en la casa en la casa no 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 estoy en la casa no estoy en ningún lado no te encerras en el cuarto rompo pared rompo pared rompo pared te encerras en el cuarto jajaja ahí está metido no no a ver vayamos no 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 ya se han muerto uy uy le reventé toda la cabeza esa en serio no me di cuenta solo vi mi vida solo vi mi vida en 60 pero tranquilo a ver estás persiguiendo a Isaac piedad ahí está y encima me sacan y encima me sacan yo lo saqué no 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 dónde está agárrenle qué mira la vida mira la vida que quedó Brenda uy a USP a USP dale agárrense la USP ah pero yo tengo hijos oye ojo que se me que se me sale por ahí la uy ya me ya me destrozaste la cabeza salto de fe uy no hip hop dije me rompí la ah me rompí las patas . aquí a puño aquí a puño p 40 aquí a puño Bueno chicos eso fue todo el video Si les gustó dale like Lulu cuantos likes para hacer otro video juntos Pero así los 3 20.000 por 20.000 Bueno chicos eso fue todo el video Si les gustó dale like Lulu cuantos likes para hacer otro video juntos Los 4 20.000 likes 20.000 likes Para que vuelva a hacer otros regalos Y jugar con esas 3 chicas Que son más pro que yo Así que pues despídete Lulu Fue un gusto jugar por la skin Isaac es un duro Me reventó la cabeza y yo las patas No fue al revés Yo te reventé las patas y tú Bueno 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 A ver despídete Adriana No Ay Fue un gusto jugar contigo y romperte las patas Y gracias por la skin Dale Un saludo A ver pero tienen que después publicar en Instagram La cosa esa para que después nos digan Que es mentira Que el Isaac nos regala Ya saben A ver despídete Brenda Pues hasta luego espero que les guste el video Que hice aquí Para las skins Gracias por la oportunidad Y pues también Si gustan Para unirse a este clan Para que nos contacten por Instagram Necesitamos chicas nuevas Les estará dejando la red ahí Este Isaac Exacto Así que pues estén muy pendientes Se ven en otro video Con O sea Este mismo tipo de video Regalando una skin Pero con Con chicos ahora Ya que va a ser Un skin de hombre Así que estén muy pendientes Quédense en casa Los quiero mucho Vamos a por la placa de 10 millones Y Nos vemos en otro video Adiós 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 Adiós